Vamos ahora con este tema, el delegado en Michoacán de los programas para el desarrollo, Roberto Pantoja Arzola, este miércoles dio un breve informe de todos los apoyos que se dan en el estado de Michoacán, por ejemplo en lo que se refiere a la beca Benito Juárez. Dijo que en Michoacán se atienden 322 mil estudiantes, esto significa una erogación para la federación, solo para el estado de Michoacán de 2 mil 879 millones de pesos. Becas Benito Juárez, aquí estamos atendiendo en números redondos a 322 mil estudiantes. Este programa quiero hacer mención, lo que antes era Prospera, se divide la beca básica de la de media superior y de la de superior y de manera general estamos atendiendo a este universo de jóvenes, 322 mil, una derrama de 2 mil 879 millones en Michoacán. Gracias por ver el video.